Bueno gente, pasamos en nuestro cuarto video, vamos a abrir este paquete de 25 sobres, cada sobrecito tiene una cantidad de 5 cartas, ya, y en total va a ser 25 cartas que vamos a tener el día de hoy, esperemos que se quedemos más doradas, estamos buscando acá el dios de la destrucción que es... Vermon y Quitela, son los únicos dos dioses de la destrucción que nos falta para completar la colección, ya, y seguimos coleccionando los cards doradas y las plateadas. Este sobre ha sido donado por el señor William, el papá de Elian, se lo agradecemos mucho, si ustedes quieren donar para más contenido, mándenos las donaciones, y la vamos a recibir acá con gusto, vamos a mandar los saludos para todos. Vamos a empezar a abrir el sobre. El super paquete. ¡Wow! Si quieren adquirir estos paquetes, me pueden inscribir al inbox, me pueden inscribir acá en los comentarios, yo les puedo mandar este... Los paquetes me envío a nivel nacional, internacional, a lo que quieran, ya, ahí conversamos ya las ventas por mayor. Tenemos un montón, miren, es bastante, es bastante, es bastante, no sé cuánto tiempo nos vamos a demorar. Ya vamos a empezar con el primer paquete. Esperemos que salgan los que queremos. Cada vez que salga uno repetido Vamos a decir Yala 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 Nola Nuestro gote Nuestro primer gote Nola Nos salió dos stickers Dos tazos Nos salió Boojin y Gohan Nos salió dos tazos Nos salió dos Te salieron dos tazos Nos salió el pequeño Gohan Ya lo tenemos en otro color Ya no salió amarillo Encargate Se va a encargar de De guardar los muñequitos Seguimos con el siguiente Porque veo Nos gana Nos gana YouTube Nos gana YouTube Ahí se demoró Yala Wow Nola Este que me parece una Majin Boo Mujer Debe ser un nuevo villano Ya hace tiempo Yala El Android 17 Lo tenemos creo Pero en cromado En cromado Bien Ten Shinhan Con Chao En la saga De los Sayayin Yala 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 Muñequito Muñequito Yala Pero Todo lo que voy a decir Vamos a Siguiente sobre Se cayó nuestro amigo Cel Apoyen a Cel por favor Uy Yala 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 Si la tenemos Mauricio la tenemos Esta Yala Bills 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 Nuestro primer Bills cromado De tazo Si Pícoro Nola Este Cooler Creo que si lo tenemos En la otra Si Yala Muñequito Wow Broly Nuestro primer Broly No ya tenemos ¿Ya tenemos a Broly? Si Broly Si ya tenemos Ya Ok ya lo tenemos Fue Una emoción Porlas Entonces Siguiente sobre Siguiente sobre Uy No quiere No quiere Llampa Dos Llampa Dos ¿Tenemos la dos O la uno? O ninguno Creo ¿No? Ninguno Nola Yo tengo Llampa Yala Gollito Babi Yala Diecisiete Nola Yala Nola Uy Este es cuando Friese viene a la tierra De nuevo por revancha Nola ¿Qué es eso? No sé Este es De una saga Que no conozco Nola Seguimos Siguiente sobre Vamos a hacer rápido Porque Ahí nos gana El YouTube Nola Nola Yala 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 También creo ¿No? ¡Wow! ¡Un dorado! ¡Nuestro primer dorado En este paquete Del nombre diecisiete! A mí me tocó Pero Pero En plata En plateada Vamos a ponerlo para acá A nuestro nombre diecisiete Muñequito Vamos a acordar El muñequito Vamos a acordar El muñequito En mi otro Tenching Han Pelón 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 Me van a acordar La muñequita Porque a veces Dejo los sobres Con los muñequitos Adentro Me parece que es Videl No Trunks Nola No Un plateado De Krillin Nuestro primer Krillin Este Mauricio Plateado Pelón 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 Vamos a ponerlo para acá Con los plateados Acá hay un par de plateados Ahí Vegetta Nola No Yancha Pero Este Yancha Nola Pequeño Sen Yala Cromado Este cromado Lo tenemos ¿No Mauricio? Pero es otra pose Creo No A ver Búscalo Búscalo La misma Yancha De nuevo Yancha Que sale Por todos Los videos Hasta en cartas Son lo mismo ¿No? Si Son lo mismo Son lo mismo Son lo mismo Mira tenemos Sigimos 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 Acuérdense No apoyarse Vamos Cuidado Estamos Como un invitado Especial ¡Woo! ¡Nola! ¡Oh! ¡Meguito Aplateado! ¡Oh! Vegetta Aplateado Acomódalo Por favor De una manera Que se vea ¡Nola! ¡El maestro! ¡El supremo Cayo Sama! Cayo Sama ¡Woo! ¡Nola! ¡Wow! ¡Veguito Saru! ¡Veguito Saru! ¡Nola! 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 ¡Nola Gohan! ¡Yala! Ese sí No salió En la apertura Anterior ¿No? Sí No salió En la apertura Anterior ¡Wow! ¡Wow! ¡Este yala! ¡Mio doble! ¡Doble! Y en el vegeta Que sacamos Salió doble También Con Black Goku Nos salió Otro repetido Creo Otro repetido El pequeño Gohan El mismo color Solo ahí En el frasco De los Tuggeres Seguimos 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 No se olviden Compartir Drag like ¡Wow! Ya lo tenemos Al guerrero Gohan Yala Trunks 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 Perdón Otro Trunks Chiquito ¡Wow! Fiu Fiu Intelectual Fiu Otro Iwen Nuestro cuarto Iwen ¡Oh! Ya lo tenemos También a Goku Pero si hay Intré En la saga GT Y este ¡Mato Roshi! ¡Mato Roshi! ¡Nuestro primer Mato Roshi! ¡Wow! Mato Roshi Poderoso Porque el Mato Roshi Tiene su poder De estar flaquito Y estar musculoso Nos salió Otro Goku Otro color El tazo Cuidado Vamos a salir De este sobre O esta es otra Otra presentación ¿No? O el mismo Es otra presentación Creo Ah no Es la misma Si no me equivoco Acuérdense gente Compartir Like Comentar Yala Goku Ultra Instinto No 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 Dopla No 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 Frodo Sé No Satan Otro se nos ama El hielo Se nos ama Esa día Otra Yala U Majin Bu malo Majin Bu malo Por siempre la basura al basurero Nada de reciclar, nada de botar al piso, a la calle Otro guerrero Trunks Este ya tenemos como 100 ¿Este guerrero lo tenemos? ¿Esta pose? Sí, creo que sí Yala Yala ¡Wow! ¡Otro vegeta! ¡Dos vegetas! ¡Dos vegetas! Igual, están monstruísimos Recuerden que todo esto va a ser sorteado para nuestros seguidores A la gente que dé like, le suscriba, comenta ¡Nola! ¿Esta la tenemos? No la tenemos, ¿no? ¡Nola! ¡Nola! ¡Bien! En cada este Otro pelón, 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 pelón Pelón, pelón, pelón Siguiente sobre, siguiente sobre Estamos corriendo con los sobres Señores, no saben, me ven la mano de tantos sobres Se agradece a la gente que está apoyando No se acuerdan si quedamos en el TikTok como coleccionando cartas ¡Yala! 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 ¡Nola! ¡Nola! ¡Green and Shiny! Pelón, pelón, pelón ¡Yala! ¿Qué nos toca? ¿Qué nos toca en el tazo? El Android 17 nuevo ¡Yala! Muñequito ¡Few! ¡Otro Few! ¡Yala! ¡Yala! Seguimos, 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 seguimos Goku con Gohan ¡Yala! ¡Wow! ¡Este es este! Cell Max Con Orange Picoro ¡Nola! ¡Nola! Pero estas cartas tienen doble de cara, ¿ya? ¿Puede que me acuerdo? ¡Yala! ¡Uh! ¡Yere! ¡Ever Gere! ¡Ever Gere! ¡Yala! ¡El primer Gere! ¿Ya tenemos estos guerreros? ¡Qué elegante! ¡Yala! ¡Pole, ponle en el tazo! ¡Quiero verlo en el tazo! ¡Y una vez ese Gere, por favor! ¡Mira! ¡Goku haciendo la fusión! ¡Fusión! ¡Ahorita me voy a fusionar con él! ¡Me voy a fusionar! ¡Ah! Estamos corriendo, estamos corriendo con los tores Sabiendo todos los tores Nos toca una dorada, nada más nos salió ¡Ah! ¡El Guerrero Goten con Jiru! ¡Jiru! 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 ¡Gohan! ¡Super Saiyan! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Otra lepe! ¡Wow! ¡Self hace base! ¡Yala! Acá la tenemos en otra pose, ¿ah? Mira, está bonito Sí, sí le enseñé la parte de atrás ¡Yala! ¡Yala! ¡Uh! ¡Mira, Videl! ¡Videl en la saga Super! Otro Este es este Pero de otro color ¿Este es cómo se llama? Goku Black 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 Goku Otro color Con su tazo ¿Dónde está ese Jiren? Quiero ver a Jiren ¿Dónde está mi Jiren? ¡Jiren! ¡Wow! ¡Oh! Moradito, moradito, moradito Gente, no se olviden de seguirnos Compartir, por favor Está bonito el material ¡Yala! ¡Yala! Vegeta Este viene ¡Yala! Ahorita lo vamos a dejar voltear un rato Y es doble ¿Es doble? ¿Doble, Vegeta? Ajá Ah, ya, verdad, ¿no? El doble, ¿no? El guerrero Trunks ¡Yala! ¡Yala! ¡Zama! ¡Pai Kuhan! ¡Yala! ¡Pai Kuhan! ¿Qué es el caráctito que se va a hacer? ¡Wow! ¡Gohan! ¡Gohan en la última película! ¡Mira! ¡Un Goku! ¡Un Goku que no tenemos! ¡En Super Saiyan! Espérate, Goku Ponle su paso Seguimos por acá Gente, vamos a hacer el sorteo De estos postres Que nos ha tocado acá Que pueden ver por aquí Pueden ver por aquí Tiki, tiki Vamos a hacer el sorteo Para los mil seguidores En TikTok Ya estamos cerca Ya estamos ¡Uy! ¡Selmax! Este es el más No lo tenemos, ¿no? No Bueno Pero este está débil Uy, este ya, bueno Ya lo tenemos también A... ¡Champa! ¡Champa! ¡Champa Zama! Lo tenemos a Champa Pero en otro estilo Que está bonito Este, ¡Yala! Ya estoy harto de verle ¡Yala! ¡Uy! ¡El androide! ¡Noila! ¡Noila! ¡Mátalo, mátalo, mátalo! Un ratito viene ¡Uy! ¡Miren! ¡Uh! Este es el personaje de Dragon Ball La primera saga Cuando Goku está chiquito Este es el que sale con Pilar No me acuerdo bien su nombre A ver la gente Escriben en los comentarios ¿Cuál es el nombre de este personaje? Por favor Encárgate por favor ¿Sabe saqué el tazo? Si no Acá está el tazo Este ya lo tenemos Seguimos 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 Mira la cantidad que ya tenemos acá Por si acaso Va a subir el doble Seguimos 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 Otro Danma Dos ¿Por qué no nos sale el uno? El uno Seguimos Majin Buu ¿Este Majin Buu lo tenemos? No ¿Sí no? ¿No? Es otra forma ¿No? ¡Nola! ¡Nola! ¡Dende! ¡Dende! El Camisama De la Tierra ¡Dende! Por favor Mándame Nola Mándame Doradas Plateadas ¡Nola! Mira ¡Nola! ¡Nola! ¡Wow! ¡Wow! ¡Sengo Sama Con sus guardianes Y Dan Shinkan Sama ¡Wow! ¡Sel! Ultimate Perfect Está bonito este sel Mira Está haciendo este ¿Tú sabías que es el Este aura que hace Es de Saiyajin también ¿No? Porque él tiene las células De todos los Saiyajines ¡Mira! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Que alguien me explique! Este es Vegeta ¿No? Vegeta Super Saiyajin Está hermoso este Vegeta Uy ¿Salió el caso? Ah salió Dende ¿No? Acá por favor Su caso Ya nos quedan solamente Estos sobrecitos Hemos hecho tiempo record Son 3 6 7 8 Por favor Una dorada ¿Por qué no? ¿Por qué no? No 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 Salió Otro Yala ¿Cómo es? Por acá No Ayala Ayala Otro es ancha Pero no Hola Black Goku Yala La otra es Yala Este Oye Sácame el ojito Quiero verlo ya Que desfilen acá A un costado Me parece Freezer Ya basta Freezer ¿Cuál es el lugar? ¿Cuál es el lugar? ¿Qué salió? Allá Toma el tazo de yancha O sea que nos ha salido un millón De esto Yala Yala Por favor que nos toque a Bermol y Alquitela Uy no nos sale Bermol y Alquitela ¿No? Yala 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 Mira por eso Otro ¡Gohan! ¡No! ¡No! Gohan En la saga de los Saiyajin A ver ¿Qué sale acá? ¿Qué sale acá? ¿Qué sale acá? ¿Qué sale acá? ¡Chao! Yala ¿No hay que ver cómo sale? Otro Goku Yala Está bonito Ese gatito también quiere abrir Creo los sobres Seguimos 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 Uy Majimon Yala Wow Este es de la saga de Garmin Junior Space Nula Nula Otro Black Goku Pero es tan hermoso Esto lo vamos a dejar al final Este Yala Uy ¿Esto lo tenemos? ¿Sí no? No Sí, sí ¿Qué sale? ¿Qué sale? ¿Qué sale? ¿Qué sale? ¡Wow! Pero Yala Pero Yala Otro Yanchas Yanchas Cada rato Está en la sopa Encárgate Amigo De los Yanchas Seguimos 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 Estamos 17 Listo No 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 Sayas Un Un Fiu Pero Plateado Este lo tenemos Es este Finn Perdón Ahí lo tenemos Ahí está dorado Ahí Está bonito Está bonito Paikuhan Satán Seno Pequeño Seno Por favor Váganme Que la que no tengo Mira ¿Quién es él? ¿Quién es él? Él es Bardock 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 ¿No ves? Bardock ¿O no? Bardock A ver Sí, acá dicen que ese es Bardock El tazo de la figura Digan Fienes 12 Bueno Encárgate Bien Siente ¿Vino figura? ¿La figura no vino figura? Uy, no nos vino figura acá Rayos Nos han estafado Y ahora le devuelvan a mi figura Otro guerrero de la saga de Garlin Jr Mula Sal Sí, sí la tenemos Sal Sí, sí la tenemos Sal Pero de otra forma Vamos a voltearlo así Cooler Yala Yala Este King Cool Yala Este Nola 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 El picoro Yala Oste Yala Oye Que colera Puedo repetir Girola Sí Oh Sí Una dorada Por favor Señor Mira Este Otro Gohan Otro Gohan Otro Gohan ¿Qué está eso? Es Yala No quedan tres horas Por favor Una dorada Por favor También a Verbo y a Quitela Verbo y Quitela Los dioses no se completan Dios mío Me muero Me muero Otro Gohan Yala Los guerreros Yala Satan Yala 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 Goku Nola Goku Moromar Nola Primer Goku En Ventajna En Ventajna Un Goku Con Kamehame Mira Un Goku Cuando voleibol Un Goku Cuando voleibol Aca tenemos Por si acaso Mira la gente Que vea Aca Todos los juguetes Que ya tenemos Ya está llenando Ya está lleno Por favor Que en estos minutos Te quede a ver Muñacatela Pues vemo Quitela Un Dorado No importa Lo que sea Vamos a ver Primero Muñeco Otro Majimuu Una dorada Pero Yala Yala Gente nos falta más iluminación Alguien quiere adornar una lámpara Así lo aceptamos Picoro Goku Otro Goku Maibu Otro Yala ¿Es el último? Si No, es el último gente Mándeme su poder Alcen la mano para hacer la genkidama Tienen tus ojos Tienen tus ojos Un dorado, Kitela o Bermond Si o si Un dorado Un dorado Su hermano Chilay Oh Goku De instinto Cromado Uh Que hermoso Yala Este también es Nola ¿No? Yala Yala Rayos Ok Rayos Esta bonito Esta bonito Esta bonito este Goku Bueno gente Acabamos Todos los horas Yala Hay que abrir Todo este paquetón Por favor Compartan El muñequito Suscríbanse Suscríbanse Mira cuantos repetidos Uranaibaba Uranaibaba Es la más bella La más hermosa Suscríbanse gente Suscríbanse Comparten Dejen sus comentarios Que muñeco más les gustó Que guerrero más les gusta Escriban todo Por favor Compartan Chao Gracias Uh Miren cuantos brazos Amor Amor